¿Cuáles son las candidaturas de la Fundación Naturgy? Una vez que la Fundación Naturgy nos envió todas las candidaturas, seleccionamos dos expertos de cada una de estas tecnologías que nos realizaron las evaluaciones y nombramos un comité interno. De esta manera, realizamos una primera selección de seis candidaturas que se llevaron posteriormente a deliberación del jurado. En el jurado estaba compuesto por diferentes eminencias o expertos del área de energía y estaba presidido por la presidenta del CSIC, Elevisa. Se nota que hay un nivel bastante alto, sobre todo en este tipo de iniciativas y lo que a mí más me llama la atención es que esta iniciativa, lo que se trataba era de realizar al cabo de dos años una prueba de concepto, o sea, el palpar algo físico que puede ser muy importante de cara a resolver el problema energético que tan de moda está. Somos optimistas porque hemos visto que hay una cantera muy buena y se está haciendo una investigación relevante, tanto dentro del propio CSIC como en diferentes universidades o centros tecnológicos en España, por lo cual sí que hay que ser bastante optimista.